Nosotros no podemos darnos el lujo de tener malos elementos. Creamos servidores públicos, porque nosotros, desde el general hasta el último soldado, desde el almirante secretario hasta el último marinero, somos servidores públicos. Creamos servidores públicos a la sociedad mexicana. Y déjenme decirles, porque es algo muy cierto, México carece de servidores públicos honestos. México carece de servidores públicos honestos.